...migo a la distancia... ...saben cuando ustedes digan, eh... No existe un momento... ...del día... ...en que pueda apartarme de ti... ...el mundo parece distinto... ...cuando no estás... ...junto a mí... ...no hay bella... ...melodía... ...en que no surjas tú... ...y yo quiero escucharla... ...si no la escuchas tú... ...y es que te has convertido... ...en parte... ...de mi alma... ...ya nada me consuela... ...si no estás... ...tú también... ...más allá de tus labios... ...del sol... ...y las estrellas... ...contigo a la distancia... ...amada mía... ...es tú... ...es tú... ...es tú... ...mí... 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 ...y es que te has convertido... ...en parte... ...de mi alma... ...ya nada me consuela... ...si no estás... ...tú también... ...más allá... ...de tus labios... ...del sol... ...y las estrellas... ...contigo a la distancia... ...amada mía... ...estoy... ...estoy... ...es tú... ...seo sólo se llaman... ...es Que Su... ...lagen... ...de mi alma... ...es esta... ...es ahí... ...es tu...